Atención, damas y caballeros, la siguiente pelea está pactada a seis asaltos. Aquí los jueces son Ramón Colón, Carlos Colón y Ramón Solís. El árbitro para este combate lo es el caballero del ring, Roberto Ramírez, hijo. Presentamos en la esquina roja, con truza roja y un peso de 129 libras. Su récord es de dos victorias, una derrota y dos ganadas por knockout. Él es de la ciudad de las aguas termales, Coamo, Puerto Rico, Luis Enrique, el Papa Díaz. Y su contrario en la esquina azul, con truza negra portando la bandera de Puerto Rico a los lados. Con un peso de 128 libras, está invicto en cinco combates y los cinco los ha ganado por knockout. De Aguavilla, Puerto Rico, él es Orlando, el zurdo de oro, González. ¡Vamos! ¡Mauspies, lo tienes puesto! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Mauspies, lo tienes puesto! ¡Mauspies! Ya le acabo de las instrucciones, acuérdense que cuando digo break es un paso para atrás en tirar. Y los golpes son válidos del ombligo hacia arriba. ¿Están de acuerdo? ¡Chocan los guantes y Dios los bendice! ¡Vamos atrás! Bien, ahí tienen la comparación Luis Enrique Díaz, bastante mayor que Orlando González, dos libras más pesado, tres pulgadas más bajito y siete pulgadas de ventaja en alcance para Orlando González, el aguadillano, el capo. O sea que supera tanto en estatura, en alcance y en cuanto a juventud, dieciocho años menos para el capo. Vamos con la narración, Manuel Charboni. Gracias, Roberto Arias. Ahí tenemos ya la confrontación nuevamente, el zurdo ante el derecho. En el caso de Luis Díaz Torres, te decía muchachos que debutó bien tarde, apenas unos seis meses atrás, cuando tuvo su primer combate en el complejo ferial en Ponce. Siguiendo victoria por knockout técnico, impresionó en su debut, pero hoy va ante un muchacho que ciertamente se ha convertido en uno de los favoritos porque no tiene, yo diría, todo, todas las herramientas, Roberto. El capo tiene que cuidarse de la ofensiva un poco alocada, pero fuerte, bien contundente, lanza con mucha, mucha fuerza Luis Enrique Papá Díaz. Él no, la verdad es que no cuenta con mucha técnica, pero sí con malas intenciones en cada una de esas. Y tiene fuerza, tiene fuerza, especialmente con esa mano derecha. Hallando con la derecha, enganchó Díaz. Encerrada la defensa del zurdo de oro, ahí le llegó con una buena izquierda arriba, vuelve, combinando bien con izquierda y derecha. Orlando González sigue combinando Orlando González, tratando de ripostar con la derecha. Díaz, sin desesperarse, Orlando González. Fíjate cómo lo agarró bien, lo conectó bien y un poco aguantó el empuje de Díaz. Díaz, que lanza bien fuerte con esa derecha, pero no tiene realmente recursos boxísticos depurados, ni mucho menos. Un hombre que depende más que nada de su fortaleza. De su pegada, especialmente con esa mano derecha. Ahí rompiendo la defensa con esa mano izquierda. González, el zurdo de oro, Aguadillano. Y ahí bien alocado, como dijo Roberto, tirando esa derecha, quedándose totalmente descubierto cuando la tira Luis Díaz. Ahora, combinando González. Y aunque tira, se mantiene tranquilo. Este es un combate a la distancia de seis asaltos. Ahí no hubo nada, hombre, bueno. Y así lo determina correctamente Roberto Ramírez Hijo. Ya estamos en la parte final de este primer asalto, que ha sido bastante movido para hacer un primer asalto a seis rounds esta pelea programada. La mayor parte del tiempo a pie firme. El zurdo, Orlando González. Y vemos cuando tira, que se queda completamente descubierto. Luis Díaz. Pero depende mayormente de su pegada cuando suena la campana, concluyendo el primer asalto. Bueno, esta es una auténtica confrontación entre fuerza, pura fuerza, versus maña y fuerza. Porque este muchacho González, domina muy bien la técnica del boxeo. Fíjate cómo él no se ha desesperado. Y ahí está la esquina de Luis Díaz, Rafael Santiago, Ramón Peña, atendiendo a su pupilo. Y en el otro lado del cuadradero, en la azul, Ricardo Ricky Márquez, Orlando González y Gil Maldonado, atendiendo en la esquina azul a Orlando González. Ricky Márquez del Team Diamante. La misma parte de la acción en el asalto anterior. Fallando Luis Díaz y recibiendo buena combinación de parte de González. Ahí vuelve con la izquierda arriba. Llegándole con fuerza. Y ahora el óper de derecha abajo y de inmediato la derecha arriba. En el caso de este Luis Díaz, único revés. Fue por un knockout técnico ante un invicto Rubén Villa. Se combate en Maryland. Único que ha hecho fuera de Puerto Rico. Un veterano que, como apuntó Manuel, comenzó tarde su carrera. Ahí conecta bien al área estomacal de Orlando González. Pero si te fías, Roberto, y amigos televidentes, se queda completamente descubierto cuando tira su golpe. Especialmente cuando saca la derecha. Pero la tira con fuerza. Todo lo que tira lo hace con fuerza. No tira por tirar ni por marcar. Tira fuerte todo el tiempo hoy día. Hay una buena derecha arriba de parte de González. Está tratando de mantenerlo a distancia porque un peleador de esa naturaleza, con esa fuerza, hay que tratar de mantenerlo a distancia con el jab. Porque si lo deja entrar, se puede tornar peligroso. Y eso precisamente es lo que ha hecho, trabajarlo a la distancia. Orlando. Y conectándolo bien. Buena combinación. Ha definido todos sus combates bien temprano. Cuatro de ellos se han ido en el mismo primer asalto. Buscándolo ahora Luis Díaz. Llegando con una derecha, pero se sale de inmediato el zurdo González. A pie firme la mayor parte del tiempo González. Llegando con la izquierda, corta arriba. Buscando el área, los planos bajo, el costado, la cintura. Pero tirando, tirando, yo diría algo desordenado. Desordenado, abierto, sin protección, pero con fuerza. Pero quedándose descubierto cuando tira sus golpes. Sigue González buscándolo. Y Luis Díaz demostrando que tiene mucha maña sobre el poder de átero. Sí, joven, apenas en su sexto combate como profesional. Bueno, yo diría, en el caso de Luis Díaz, no tan joven. Perdón, me refería a González. Ahí ataca al área del costado González. No, en el caso de Díaz, le lleva unos cuantos años, ¿sabe? Dieciocho. Casi puede ser su padre. Puede ser su padre. Puede ser su padre. Tiene la edad suficiente para hacerlo. A media distancia, González, tratando de tirar esa izquierda, pero sin ningún tipo de efectividad. Pero al comenzar tan tarde su carrera, como no ha sido castigado, pues el hombre, a pesar de su edad, todavía aguanta. Aguanta, sí, un hombre fuerte. Bueno, y vamos ahora a terreno desconocido para González. Porque vamos a un tercer asalto. En sus cinco combates anteriores, en sus previos cinco combates, él nunca ha pasado el segundo. De hecho, la única vez que llegó un segundo asalto, no lo concluyó. Ganó por un ocautécnico y fue en su pelea como debutante. Lo estamos viendo en la esquina. Siempre levanta una interrogante muy interesante. Es interesante siempre ver cuando los atletas comienzan a caminar por terreno desconocido. Pero ahí es lo que hablábamos de Luis Díaz. Tirando a esa derecha, quedándose completamente descubierto. Ahí lo estamos viendo. Se ve con buen aire. El coameño, Luis Díaz Torres. Le dicen el papá. Con mucha razón. Vamos al tercer asalto. Con unos añitos más y le dicen el abuelo. Alguien me comentó que le decían el abuelo, fíjate por ahí. Bueno, vamos al tercero en truza roja. Díaz Torres en negra con la bandera de Puerto Rico. Orlando El Zurdo González. Y el público bien pendiente a la acción. Ataca fuerte a los planos bajos. Pero ahora quedándose con esos golpes en el aire. Esa derecha que una vez más se queda sin llegar a su destino de Luis Díaz. Esa derecha la tira en forma de abanico. Algunos llaman un volado también. Y le dice a todo el mundo cuando la va a tirar. Porque la telegrafía de tal manera que todo el mundo se entera. Ahí ataca fuerte nuevamente. Le pide ahí Robert que suba. Su mano derecha. Bueno, atemperándose a la época, ¿no? Envió un correo electrónico. Antes la telegrafía va. Correcto. Pero todo el mundo sabe cuándo la tira. O cuándo la va a tirar. La tira en forma, como te dije, de abanico. Y ha sido el golpe que con más insistencia ha trabajado a su oponente. Pero lo ha leído bien Capú González, el aguadillano. Y la esquina consciente de la peligrosidad de este hombre. Le han dicho al Capú. Tienes que pelear con mucha cautela. Este hombre en cualquier momento puede sacar un golpe y definir el combate o ponerte en malas condiciones. Y que exhibe una gran fortaleza. Este hombre es una roca. Es compacto, pero bien fuerte. Y va hacia el frente todo el tiempo. No rehuye combate. Ahí tratando de romper esa defensa con su izquierda. Ahora el Capú. Nuevamente tirando esa derecha de forma alojada. Ha insistido en ese golpe. Eso te da evidencia que el hombre no cuenta con muchos recursos. Realmente no tiene mucha capacidad para reinvertarse. No domina la técnica. El fundamento, ¿no? No. Ahí no hubo nada. Ahí hubo un tropezón. Así lo indica Roberto Ramírez Hijo. Un tropezón entre ambos. Los regresa la acción cuando estamos en la parte final del tercer asalto. Que es justamente la mitad de este pleito. Continúa ahí marcándolo más bien. El Capú enseñando la mano derecha. Ahí tirando a la derecha el veterano Díaz Torres. Y cada vez que lanza esa derecha el público responde. Olé, olé, olé. Porque las ha pasado todas. De forma brillante. Orlando González. Ahí guapiaron después que suena la campana. Se quedaron con las ganas. Oye, tuvieron tres minutos para entrarse a golpes. Y después que suena la campana. No te preocupes. Tienen nueve más todavía. Se llega al máximo. O sea, que van a tener tiempo para guapiar. Se quedaron con las ganas de seguir peleando. Luego de haber sonado la campana. Y estamos viendo al cuameño Luis Díaz Torres. Ahora el aguadillano. Orlando Capo González. El zurdo de oro. Se ve muy bien González. Con buen aire. Excelente oxigenación. Fresco. Bueno, la juventud se impone mismo. Estamos hablando de 18 años de diferencia. 21 por 39 que tiene el covencio. Esa es una generación. Es una generación. Sabe que está en dominio del combate Orlando González. Está en la segunda mitad de pelea. Nos llama al centro ahora. Roberto Ramírez Hijo. Llamándole ahora la atención a Luis Díaz. En cuanto a la colocación de los golpes. Chocan guantes. Vamos al cuarto asalto. Segunda mitad del combate. Encerrada la defensa de Díaz. Bien erguida igualmente la de Orlando. El Capo González que trata de romper la defensa de Díaz. Trató un poco de apaciguar los ánimos Roberto Ramírez. Le dio indicaciones de que tenían que subir los golpes. Porque si no podrían ser objeto de descualificación. Buena izquierda llegó al rostro del Capo. En esta ocasión. Y ese es el golpe que él tiene que cuidar. Ese golpe alocado. Que sale de donde usted sabe dónde. Ahora combinando bien el Capo. Metiendo esa derecha al cuerpo. De izquierda arriba de inmediato. Sigue el Capo buscándolo. Está tratando de penetrar esa guardia arriba ahora el Capo. Buscando romper esa defensa de Díaz. Que sigue con su patrón de pelea un tanto desordenado. Pero tirando con mucha fortaleza. Ahora llegando con izquierda corta arriba el Capo. Sigue el Capo con la derecha. Hallando ahora con la derecha. En amarico Díaz. Sigue el Capo buscando romper la defensa. De Luis Díaz. El Capo ha mantenido su patrón de pelea. Técnico totalmente. Está tratando de embestir con sus movimientos. O sea, de escapar de las embestidas. Un poco desorganizadas. Pero con mucha fuerza de parte de Díaz. Y sin desesperarse en ningún momento. Tratando de aumentar la mayor cantidad de golpes posible. Se ha mantenido en la página. No ha entrado en la desesperación. Y eso es muy importante. Usted no puede... Intercambiar metralla. Ahí está bastante resbaladiza, Roberto. Es la cantidad de líquido que hay ahí. La cantidad de agua que hay ahí. Sobre la misma. Roberto Ramírez indicando de pasar el mapa. De secarla de alguna manera. Porque provoca el resbalón en esta ocasión del Capo. Pero que puede ser de cualquiera de los dos. Un airecito ahí para los dos púgiles. Ciertamente el Capo ha llevado a la mejor parte. Ha sido el hombre que ha colocado los mejores golpes. Ha sido el más técnico. Oye, en el caso de Luis Díaz. Inviste un toro miura cuando tira sus golpes. Pero es que hombres como Díaz mantienen siempre el evento a la expectativa. Porque aunque estén perdiendo. Mira esa derecha que lanzó ahí. Y esa otra derecha que llegó bien. Son hombres tan fuertes. Mira como ahí estremece. Ahí se lo sacude. Son hombres tan fuertes que realmente no están perdidos. Aunque por puntos estén perdidos. No te puedes descuidar. No te puedes descuidar. Porque te puede cambiar el ritmo de la pelea totalmente. Se saca con un golpe. Y cambia completamente la pelea. Ahí lo tiene fallando esa derecha. En abanico. Bien abierta. Buena derecha. De parte de Orlando. Dice Roberto Ramírez que no hubo golpe. No hay que borrar el balón. Cuando suena la campana van a sus respectivas esquinas. Y vamos ya para el quinto asalto. Bueno habría que ver la repetición. Pero yo creo que colocó la rodilla después de un golpe. Después de un golpe que recibió. Este es un terreno completamente desconocido. Para Orlando González. Que sus combates se han definido temprano. Ahora va ya para un quinto asalto. Ahí está. Ahí lo tienes de otro ángulo. En efecto fue un derechazo. Ahí una derecha. Un derechazo que lo envió. Y puso la rodilla. Debió ser. Debió haber contado como caída. Realmente. Ven. Observen como. Como producto del golpe. Él pierde el balance. Y cae. Pone su rodilla derecha sobre la lona. Debió ser caída. Bueno vamos ya al penúltimo asalto. Al quinto de este combate. A seis. Entre el invicto. Orlando González. Y Luis Díaz. Ha ganado tres de sus cuatro combates. A pie firme Díaz. Igualmente a pie firme en el centro del cuadradero. El capo fallando con la derecha. El cuameño Díaz. Cando atacar con esa derecha. Pero fallando el cuameño. Ahora buena derecha del capo al rostro de Luis Díaz. Ese tipo de pelea de confrontación callejera. No es la que le conviene a Orlando. Él lo está dominando muy bien con su técnica. Con su pelea fina. Picando, saliendo. Acumulando golpes. Ese patrón de pelea que como tú mencionas. Sí favorece a Luis Díaz. Oh sin duda. Sin duda. El hombre como decimos en el boxeo. Marrullero. Ha hecho una gran pelea Capu González. Hay fallando con una izquierda. Y una derecha larga. Díaz. Esos golpes que llevan malas intenciones Roberto. Ahora buscando romper esa defensa. La de Díaz. El Capu. Contra el boxeo fino y táctico. Díaz no tiene respuesta. Su única respuesta a lo largo de todo el combate. Es la fortaleza. Tratar de colocar un barrecampo fuerte. Y poner en malas condiciones a González. A Capu González. Es la única manera de uno describir los golpes que tira Díaz. Que no es un jab. No es un recto. No es un upper. No es otra cosa que eso que tú dices. Un barrecampo. Un golpe desordenado. Con mucha fuerza. Pero en la mayoría de las ocasiones quedándose en el aire sin llegar a su destino. Tú apuntas que es terreno desconocido para Capu González. Este quinto asalto como lo fue el cuarto también, el tercero. Pero es bueno que estos boxeadores tengan ese taller de pelear muchos asaltos. Someterse al rigor de lo que representa una pelea de reto. Frente a un hombre de fortaleza. Un hombre curtido. Que tiene mucha fortaleza. Que es literalmente un marrullero. Que sabe mucho en el cuadrilátero. Y ante quien te tienes que cuidar. Buena defensa ahí. De Capu. Ahí comete un error Capu. Sí, sí. Jugando con el público. Y en un descuido de esos pues el precio puede ser caro. Eso es así. Tú concentras tu trabajo en el cuadrilátero ante tu rival. Y no te metes con el público. Quinto asalto. El penúltimo ya está a punto de pasar a la historia. Buena combinación ahí en el rostro de Capu González. Cuando la campana está por sonar. Suena la campana. Y ya vamos al sexto y último asalto. Y nuevamente se quedan con las ganas, Roberto. Cuando suena la campana. Los muchachos mirándose, diciéndose un par de cosas. Y eso es lo que está buscando Luis Díaz. Le conviene a él. Sacar de concentración al joven, ¿no? Sacarlo de concentración. Y que pierda su ritmo de pelea. Que se vaya a amarrullar con él. Que se vaya a los palos. Como decimos en el boxeo. Que vemos parte de la acción en el asalto anterior. Vallando Díaz con esa derecha larga. Dominio total. De el Capu. Exhibiendo mucho mejor boxeo. Sexto y último asalto. Mucha técnica. Y aunque tiene ante sí un hombre peligroso. Ha lucido como un veterano. No se ha desesperado en ningún momento. No ha tirado golpes por tirar. Ha sido bien cauteloso el Capu. Ya en la etapa. En el asalto final. De este combate. Un hombre que todo. Todas sus peleas anteriores. Las ha definido temprano. Llega a la distancia. El sexto asalto. Ante este. Peleador guameño. Luis Díaz Torres. El Papa. Gran reto. Gran reto para el Capu. Que inicia dominando el asalto. Tirando a combinación de izquierda y derecha cortas. Al rostro. Y nuevamente el ataque. Desordenado de Luis Díaz Torres. Llamando la atención ahora Roberto Ramírez Hijo. Ordenando a esquina neutral. ¡Vamos! 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 Le quedan dos minutos al asalto. Y al combate. Y al combate. Así que... A menos que surja algo imprevisto. Algo inesperado a estas alturas. Una buena izquierda de parte de Luis Díaz. Y es lo que señalábamos. No te puedes descuidar ante este hombre. Porque en cualquier momento uno de esos golpes te puede causar daño y puede cambiar por completo la pelea. En el último minuto y medio de combate. Llegó con uno de los mejores golpes. Ahí está sangrando. Hay un hilo de sangre por el ojo izquierdo de Díaz. De Díaz. Papá Díaz. Y un hombre que va todo el tiempo hacia el frente, Roberto. Sin reducir combate. Dando meter un buen golpe. Que pueda definir el combate a su favor. Ante un rival como el Capu no lo ha podido conseguir. Pero insiste en tirar. Y tira continuamente. Tanto a su derecha como a la izquierda. Ahí falla nuevamente con la derecha. Otro resbalón. Y fue en el mismo lugar. Que ordena Roberto Ramirez hijo que se vaya a la esquina neutral. Ahora se ranuda el combate. Ya restando 45 segundos. La esquina está bien activa. La esquina de Capu. Indicándole lo que está quedando en el reloj. Para que el muchacho sepa administrarse en estos segundos finales. Y cuidarse de uno de esos lances desordenados. Pero con fuerza del Papa Díaz. Ya en la etapa final del asalto y del combate. Sigue el Capu conectando al rostro de Luis Díaz. Mando a romper la defensa. Lo logra. Fallando con la derecha el Papa. Ha estado tirando de forma desordenada. Pero con mucha fuerza. Aunque en la mayoría de las ocasiones sin llegar a su destino. Ya en la etapa final del asalto también del combate. Sigue ahora el Capu conectando con buena combinación. Cuando suena la campana. Concluyendo el asalto. Y también el combate. Y el público puesto de pie. Dando una ovación. A ambos boxeadores que dieron un gran combate. Roberto. Aunque con pocas destrezas boxísticas. Dando una buena exhibición. El Papa Díaz. Y por otro lado el Capu González. Yendo por primera vez en su carrera. A la distancia. Tendiendo que ir a los seis asaltos. Ante este hombre que es realmente peligroso. Sí. No hay duda que sin contar con la técnica necesaria para mantener a raya a un hombre. Vamos a ver parte del combate. Vean ustedes ahí el primer asalto. Un resumen del combate. Ahí entra bien con la izquierda. Ahí la repetición de esa zurda que llegó plena al rostro. Roy que lo tambaleó. Segundo asalto. Continúa el ataque. Vean cómo llega bien a su objetivo el Capu. Mientras. Papa que es el más veterano. De mayor edad vamos a decir. Se mantuvo todo el trayecto buscando ese golpe de suerte. Que nunca llegó. Veterano en cuanto a combate. No es Orlando González. Que tiene mayor número de peleas. Aún cuando es menor. Aún cuando es menor. Correcto. Y ahí está el derechazo. Que a nuestro juicio debe ser caída. Pero que no se juzgó como tal. Que podría haber hecho el marcador más abultado a favor de González. Entiendo yo que debe ser el ganador de este combate. Ahí continúa tirando y llegando. En ocasiones sin mucha fuerza. Pero marcando puntos. Segundo Capu González. Tirando. Y en la mayoría de las ocasiones quedándose sus golpes en el aire. Luis Díaz. Nuevamente el resbalón de Orlando Capu González en la misma esquina. Y ya vemos en la etapa final del combate. Sangrando bastante por el ojo izquierdo. Luis Díaz Torres. El cuameño. A quien vemos ya. En el centro del cuadrilátero. Junto al Capu González. Y Roberto Ramírez. Hijo que espera la decisión de los señores oficiales. Tan pronto sea anunciada por el compañero. Enrique Quique Liboy. Muchachos reconociendo que cada uno de ellos dio un gran combate. Y ahora solamente esperar la decisión. Vamos de inmediato con la misma y el compañero Enrique Liboy. Adelante Quique. Atención, damas y camareros. Aquí el resultado. Los jueces Ramón Colón y Ramón Solís la vieron 59-55. Y Carlos Colón, 60-54 todos. Para el ganador por decisión unánime. Y sigue invicto en seis salidas en su carrera. Orlando, el zurdo de oro, González. Orlando, el capo, González. Los tres oficiales la vieron de forma abierta. 59-55 dos de ellos. Y el otro 60-54 dándole los seis asaltos entonces a González. Vamos a una pausa amigos y regresamos en breve desde Mayagüez. Gracias. 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 Gracias.